Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de resumen latinoamericano que, como todas las semanas, ustedes pueden ver aquí en la Argentina y en todo el mundo. Vamos a comenzar el programa hablando otra vez de lo que ha sido la firma del acuerdo con el FMI, algo que se sigue meneando y que va a estar nuevamente en las planas de todos los diarios cuando se trate en el Congreso, porque cada vez es mayor la crítica que hay, no solamente en los sectores populares, a esta firma del acuerdo, sino que también en el mismo frente de todos hay una revolución con respecto a si se firma o no se firma, si se da el apoyo o no se da el apoyo en la Cámara de Diputados y en el Senado. En la Cámara de Diputados hay alrededor de una treintena de diputados que han manifestado sus críticas. En el Senado, aparentemente, la cosa está mucho más clara porque la presencia de Cristina Fernández de Kirchner allí, de alguna manera, alinea a todo el frente de todos, pero queda claro que hay mucha crítica con respecto a lo que va a significar la firma del acuerdo si se lleva adelante. Para hablar de todo esto, entrevistamos a un compañero de Economistas de Izquierda, un hombre que habitualmente tiene y se expresa a través de artículos y también tiene una buena cantidad de libros vinculados al tema económico y precisamente a los temas de la deuda externa. Se trata de Claudio Katz y con él hablamos extensamente sobre lo que puede significar la firma del acuerdo con el FMI. Vamos a escucharlo. Bueno, Claudio, vamos a hablar del tema del momento que es la firma del acuerdo con el FMI. Me gustaría que nos des las principales críticas que se podría hacer a esta firma del acuerdo y cuáles serían las consecuencias de que este acuerdo siga adelante. Bueno, el primer gran problema que tiene este acuerdo radica en el hecho que se avala un crédito que ha violado todas las normas internas del FMI que sirvió para la fuga de capital y si se firma este acuerdo queda definitivamente legitimado. Hay gente que dice, este no es el momento, esperemos, dentro de dos años lo vemos. Yo creo que ahí está el punto crítico. Dentro de dos años no podemos ver nada. Es ahora o nunca. Podría haber sido hecho hace dos años. Ok, pero si no se hizo hace dos años no se puede posponer nuevamente. ¿Por qué? Porque la ilegalidad y legitimidad de este fraude solo puede ser denunciada por el gobierno actual ahora. Dentro de dos años el FMI va a decir, señores, ¿cómo es que esto es ilegal si ustedes lo suscribieron? Bueno, toda la responsabilidad de Macri, de Lagarde, de Trump ahora queda borrada porque ahora es Alberto Fernández, es Georgieva, es otro personal y entonces se repite lo que ya hemos visto tantas veces en la Argentina. Un gobierno ortodoxo, neoliberal, derechista toma una deuda, después viene un gobierno heterodoxo, progresista, con una retórica transformadora y legitima esta deuda. Entonces, todas las ideas de ir a la Corte Internacional, de ir a la Asamblea de las Naciones Unidas, de gestar una gran conmoción internacional de denuncias de este acuerdo, se disipan si no actuamos ahora. Y por eso el FMI está tan interesado en que se suscriba cualquier cosa ahora. No importa los detalles, algo. Y por eso los que fugaron capital, ese informe detallado del Banco Central, están tan interesados en el establishment argentino que se firme algo ahora. Porque se repite el blanqueo. De nuevo se repite el blanqueo. Y después, ellos incluso pueden posponer las modalidades más duras del ajuste en lo inmediato si tienen la gran carta de asegurarse una condena para las próximas generaciones y una impunidad que queda definitiva y totalmente asegurada. Yo creo que este es el primer gran problema que tiene el acuerdo. El segundo es que, pasados dos años y medio, estamos en el mismo problema que hoy y dentro de varios años estarán en el mismo problema que hoy y dentro de muchos años estarán en el mismo problema que hoy. Porque durante dos años y medio, Argentina paga intereses, refinancia una deuda a través de un mecanismo por el cual viene el fondo, le presta plata, con esa plata, ellos dicen que estamos haciendo el ajuste, se lo devolvemos y todo eso sigue así durante dos años y medio. El problema es que cuando termina eso, uno se sienta de nuevo y hay 45 mil millones de dólares que de nuevo son impagables y ahí va a venir el ajuste que ahora quizás no asume la forma explícita que ellos están pensando. Cuando Guzmán dice aquí no hay reforma previsional, reforma laboral, no hay privatizaciones, esto es distinto. Esto es distinto porque la gran carta de eso viene dentro de dos años y medio. Ahora irá en grajeas, en cuotas, se irá manejando el tema. Entonces, la Argentina asume una deuda que es más que impagable, es inconcebible, cuando algunos hacen la comparación con el 2003, se equivocan por completo. Kirchner negoció en el 2003 un acuerdo muy circunstancial porque ahí el problema era la deuda privada. Entonces, el acuerdo con el fondo era un momento transitorio de una deuda que era relativamente pequeña y por eso pudo ser saldada en el 2005. Ahora son 45.000 millones de dólares. No hay forma de empezar con esto. Y cuando eso vence, vence todo. Vence la deuda de los privados, vence la deuda de las provincias. O sea, la Argentina está en una situación de ahogo total. Fíjate que no hay ningún banco en el mundo que haya dicho que si se firma este acuerdo le da un crédito a la Argentina. Vamos a seguir fuera del mundo. Y la razón es muy simple. Todos saben que esto es impagable. Todos saben que la Argentina nunca va a poder generar el excedente fiscal para comprar el superávit comercial y pagar sus deudas. Nunca lo va a poder hacer. Entonces, esta es una condena por décadas, por generaciones. Y después vienen los problemas, digamos, inmediatos de los próximos dos años y medio, donde ahí siempre hay una cuota de imprevisibilidad muy grande. Por lo que sabemos, hasta ahora, hay un compromiso de bajar el déficit bastante fuerte. Los números que acordó finalmente Guzmán se parecen mucho más a los que inicialmente quería el fondo. 2,5% este año, 1,9, 0,9 en los próximos años. Y ahí hay un gran punto que iremos viendo, que es el argumento central de Guzmán, del gobierno, que dice que esto se paga sin ajuste. Porque él dice que en los próximos dos años la Argentina va a tener un crecimiento muy alto. Con un crecimiento muy alto hay una recaudación muy alta y con esos ingresos fiscales se baja el déficit sin necesidad del ajuste. Ese es el argumento por el cual esto sería maravilloso. Supongamos que esto es así, por eso señalé lo anterior, el gran problema viene después, suponiendo que esto fuera así. Pero es muy dudoso que incluso esto sea así. Pero puedo asegurar otra cosa. Si hay crecimiento con el FMI, lo que no hay es redistribución del ingreso. Eso seguro. Sobre eso mismo, que es lo que le interesa a la gente, ¿qué va a pasar con los salarios? ¿Qué va a pasar con las jubilaciones? No te digo con los precios, porque eso permanentemente está en suba. Pero, por ejemplo, ya en salarios ya se está poniendo un techo del 40% con una inflación superior. O sea, en ese sentido no va a cambiar este tren que vamos siguiendo hasta ahora, me parece. Seguro, seguro. La razón básica es esta. Mirá, estamos entrando, pasamos el cuarto año donde los salarios pierden frente a la inflación. Cuatro. Los dos de Macri, los dos de Alberto. La razón básica es que tenemos un piso de inflación muy elevado que se estabilizó como piso de inflación. Entonces, no hay ninguna posibilidad de recuperar ningún poder adquisitivo cuando estás con un piso del 50%, que todos dicen que va a ser más del 50%. Eso es. Incluso los salarios formales que le empaten al 50%, la otra mitad de la población con salario informal nunca le empata al 50%. Y el acuerdo con el fondo incorpora dos elementos de carestía fuertes. Unas son las tarifas, las otras son las devaluaciones. Incluso con tarifas segmentadas, ¿no? Incluso con esa cosa que va a producir una gran irritación de la clase media. Ahí también tenés un impacto de inflación porque toda la inflación actual, toda, es por el aumento de los precios de los alimentos como resultado de los buenos precios internacionales. No es la inflación tradicional que es por devaluación o por tarifas. Ahora, a esta novedosa que es inflación internacional porque suben los precios de los alimentos y la Argentina no tiene divorciado el precio local del precio internacional porque dejan el comercio exterior librado a los negocios de los grandes monopolios. Ahora se nos viene lo tradicional, tarifas y devaluación. Y, entonces, hay un elemento que va a socavar el nivel de vida. Las tarifas, lo curioso es que esta vez no van a aumentar las tarifas con el argumento que servirán para la inversión. cuando Macri produjo esos grandes tarifazos el mito era que de esa forma vamos a reducir los cortes de luz en verano y en invierno. Pero ahora es simplemente aumentar las tarifas para pagarle al Fondo Monetario y que la estructura económica y la infraestructura se siga deteriorando. Y viene el problema de las devaluaciones que no sabemos cuál va a ser su ritmo pero el Fondo Monetario quiere excedente comercial que en la Argentina implica primarización. Estos proyectos que destruyen al medio ambiente no son porque hay una gran estrategia de transición energética que combine lo renovable con lo no renovable. Todo eso es un cuento chino. Es para generar excedentes en divisas para pagar al fondo. Y es un punto también muy crítico porque sigue la fuga de capitales y entonces nosotros tenemos gran excedente y no tenemos reservas de divisas en el Banco Central. Es algo bastante insólito. Es un momento excepcional en materia de exportaciones de gran excedente en divisas y se sigue fugando el dinero como de costumbre. Entonces ¿por dónde lo mires? Esto es un aquí no importa si Giorgieva dice que la inflación es multicausal o no. Eso es una retórica que no tiene ninguna relevancia. Lo importante es que hay una presión del fondo por el lado de las tarifas por el lado de la elevación y hay un otro elemento bastante adverso que el gobierno aceptó una restricción monetaria el famoso modelo de la emisión cero. Eso que es así es la fantasía de todos los monetaristas de todos los ortodoxos si vos aspirás la moneda y tenés un banco central que chupe toda la moneda la economía se encarrila. Si vos haces eso un dice el país simplemente ya lo hizo Caballo lo hizo Sanderis no lleva nada lleva a asfixiar una economía a no tener recursos cuando tenés que poner en marcha la obra pública y ahí cuando Guzmán dice vamos a tener tasa de interés positiva eso te afecta incluso el crecimiento que él propone y genera de nuevo un mercado de financiación en pesos con todas las Lelix Levacs y todo eso que impide que el sistema bancario utilice los depósitos para prestar a proyectos productivos. Entonces es un escenario de los próximos dos años y medio donde podemos hablar hasta el cansancio pero hay algo que tenemos que recordar que el doctor no es muy sencillo si el Fondo Monetario manda a sus emisarios cada tres meses a que revisen las cuentas nacionales entonces ellos van a decir ¿está bien o está mal? Si está mal ajusten y les damos un perdón el famoso waiver le damos un perdón y así van a tener ahogado tenemos que recordar lo que pasó por ejemplo con Alfonsín van a tener a un gobierno contra la pared cada tres meses uno dice ahora el dólar blue bueno el dólar blue va a estar siempre en tensión porque vamos a ver si el fondo vino y aprobó las metas entonces el dólar blue baja si el fondo vino y no aprobó las metas el dólar blue sube y los depósitos empiezan a temblar es lo de siempre es estar en la cornisa en todo el tiempo a eso conduce esta política vamos a marzo precisamente a que en el congreso tanto diputados como senado se apruebe o no se apruebe esto todo indica que los Fernández se han puesto de acuerdo para que esto para alinear a la tropa ahora hay una tropa que ya está planteando crítica desde la renuncia de máximo Kirchner pero también hay otra tropa importante que es el sentir popular que está reaccionando hemos tenido esta semana una movilización muy muy potente que no es poca cosa ¿cómo ves ese aspecto ese tironeo digo para para ver si finalmente se acuerda o no se acuerda yo creo que el acuerdo está generando una conmoción bastante grande en la sociedad son distintos estamentos fíjate que el frente de todos el oficialismo la gente la corriente más crítica del kirchnerismo ellos aprobaron el ajuste a las jubilaciones y ellos aprobaron un acuerdo muy adverso con los bonistas privados el año pasado pero aquí hay un sector que dijo hasta aquí llegamos ojo esto va a tener un impacto muy grande y por eso se habla de esa treintena de diputados que podrían no votar yo creo que si ellos efectivamente lo que quieren es poner un límite a la degradación del país no alcanza con con esos manejos tienen que sumarse a la protesta que existe contra el fondo y luchar para que esto no se apruebe sino estamos en un juego en un juego bastante hipócrita en un juego de pequeñas cosas para salvar la cara la realidad es que ha comenzado una movilización numerosa e importante la marcha que hubo a mitad de diciembre y la marcha que hubo ayer o anteayer en números fueron muy importantes que los medios la cubran o no la cubran es otro tema pero la realidad es que el número de concurrentes fue muy significativo y está haciendo renacer el viejo espíritu de crítica al fondo monetario que está en la estructura del ADN de la Argentina un país que tuvo 22 acuerdos con el fondo monetario en las últimas seis décadas sabe como ningún otro país del mundo que es el fondo monetario en la Argentina hay un conocimiento de eso no es algo no es algo que uno ignore uno sabe lo que pasó con Alfonsín y sabe que el fondo es impiadoso con sus propios agentes sabe que si fracasa un plan de la derecha el fondo es impiadoso con un De La Rúa con un Menem y con un Macri a ellos mismos también les hace pagar la cuenta los problemas no son de los argentinos los problemas son de un fondo monetario aceptado por el establishment que trae al fondo monetario a custodiar la economía del país entonces yo creo que hay un despertar un resurgir junto con muchos temores tenemos que ser como realistas y los que estamos en el campo de la lucha frontal contra el FMI también tenemos que ver todo el panorama sabiendo que lo nuestro es la avanzada de un movimiento pero de un movimiento que todavía enfrenta una enorme porción de la sociedad con miedo a las consecuencias de una ruptura con el FMI yo no creo que haya un solo argentino uno solo que dude de las consecuencias nefastas del acuerdo lo que hay son muchas muchos muchos segmentos populares también que tienen temor de optar por un camino opuesto en ese sentido la campaña no solo de la derecha sino del oficialismo ha sido muy constante porque ahora no es la derecha la que dice si Argentina no acepta esto está fuera del planeta ahora es el gobierno el que repite ese mensaje de terror ese mensaje de miedo ese mensaje irracional porque se habla de la hipótesis de lo que ocurriría si no hacemos algo y no se habla de lo concreto que sucederá si hacemos eso no es que estamos discutiendo que como ahora que va a pasar en los próximos años por hacer el acuerdo lo que se discute es que ocurriría si las catástrofes que enfrentaría el país si se hace otra cosa bueno si se hace otra cosa se abre otro escenario entonces no sabemos lo que va a pasar pero podemos imaginar que hay un camino distinto favorable a los intereses populares entonces yo creo que hay que argumentar mucho hay que librar la batalla política hay que desenvolver una batalla cultural que ojo no es solo con Milley no es solo con Esper no es con Macri es con gran parte del oficialismo y del progresismo oficialista que ha asumido todos esos temores como propios ¿no? y entonces se repiten algunas cosas que son inconsistentes por ejemplo que si nosotros nos ponemos firmes con el FMI China y Rusia nos van a dar la espalda es absurdo es completamente absurdo se escucha decir que como China y Rusia están en el fondo monetario si la Argentina no acepta este acuerdo ellos van a romper relaciones con nosotros y van a hacer alianza con Estados Unidos contra nosotros es completamente ridículo basta ver la gran rivalidad geopolítica mundial que hay hoy para saber que a China y a Rusia ¿qué les interesa? contar con algún aliado en América Latina con los cuales ellos puedan disputar poder con Estados Unidos ¿cómo es que ellos nos van a dar la espalda si nosotros en el ajedrez mundial les damos una carta que pueden ellos utilizar? y la Argentina no se da cuenta que el gran problema es del FMI porque no hay ningún otro país en el fondo en la situación de Argentina en el fondo después de la Argentina creo que está Irak y Egipto con deudas minúsculas al lado de la Argentina y si la Argentina se pone firme el FMI tiene que ponerse a debatir ¿qué hizo Trump? ¿qué hizo Lagarde? ¿por qué el Departamento de Estado aceptó el Departamento del Tesoro aceptó un crédito tan anómalo? bueno ¿y quién te dijo que Francia Alemania Japón todos van a estar de acuerdo? hay que ponerse firme y empezar a jugar en la geopolítica asentado en la movilización y en la decisión popular y después de esta entrevista vamos a un intervalo y seguimos con más resumen latinoamericano ahora operar con cheques puede ser más cómodo llegó eCheckCreditCop un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir endosar depositar y descontar Banco CreditCop Cooperativo la banca solidaria Sindicato de Visitadores Médicos Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos Seguimos con resumen latinoamericano y ahora en el mismo marco de toda esta protesta que está significando el acuerdo con el fondo hay movilizaciones permanentes por parte de los sectores piqueteros de los sectores sindicales con respecto a plantear que no se firme el acuerdo que esta deuda es una estafa y que no hay que pagarla en esta última semana ha habido una movilización importante decenas de miles en Buenos Aires y cientos de miles en el país de manifestantes planteando que el acuerdo con el fondo es algo contra la natura y sobre todo contra los intereses populares en Plaza de Mayo se dio una de estas marchas y también hubo un acto central en el obelisco a cargo de la autoconvocatoria para la suspensión del pago de la deuda esto es lo que recogimos con nuestras cámaras se consuma de esta manera la estafa realizado bajo el mandato de Macri legitimada y asumida por el actual gobierno además del saqueo de la riqueza de los bienes comunes de todo el pueblo argentino estamos aquí para decir una vez más que las estafas no se pagan que no debemos y que no debemos pagar pero también para decirle al ministro de economía que deje de tirar margaritas a los chanchos que deje de pagar una deuda que no hay que pagar que deje de desperdiciar las pocas reservas acumuladas por el esfuerzo del pueblo argentino y que usted lo está pagando sin conseguir una sola ventaja este es uno de los primeros pasos en camino a una lucha que dura mucho tiempo como viene desde hace mucho tiempo también la lucha de quienes nos precedieron hubo muchas batallas algunas se perdieron otras no tanto y esta vez se nos quieren enterrar de un modo definitivo por eso la consigna de fuera al fondo es la clave y es en definitiva la verdadera grieta que tenemos en la sociedad de un lado lo que pensamos y lo que queremos una patria libre una sociedad emancipada y del otro los intereses que nos quieren someter y ganar voluntades discutir que esta estafa no hay que pagarla por eso es importante crecer en unidad somos muchos hoy acá y si miran alrededor van a ver cantidades de banderas muestra una enorme pluralidad pero falta más necesitamos mayor nivel de unidad mayor masividad a desplegar en todo el país para enfrentar y confrontar contra esta estafa esta estafa no es solo del Fondo Monetario Internacional atrás del Fondo Monetario Internacional está el poder mundial de Estados Unidos Estados Unidos dio la orden al Fondo Monetario para dar este préstamo para continuar desde la Argentina cumpliendo con los deseos de la política exterior estadounidense Nosotros le decimos al presidente Alberto Fernández que no nos dio lo mismo tampoco tener un gobierno neoliberal pero que este no es el camino para nosotros no da lo mismo el gobierno de Macri que el actual gobierno pero también decimos así como aquel gobierno cerró los organismos de ciencia y tecnología cerró el Ministerio de Salud sin el que hoy no hubiéramos podido tener la atención sanitaria que tenemos para todo nuestro pueblo cerró la posibilidad de desarrollo soberano de una vacuna nacional de una vacuna también en articulación con los países de la región que también empiezan a despertar también decimos no es por acá porque este camino ya lo conocemos este camino ya lo suprimos este camino ya lo pagaron nuestros compañeros y compañeras y tantos jubilados que terminaron prisioneros y rehenes de todas las reformas judiciales perdón las reformas previsionales y las reformas laborales me quedó lo de la reforma judicial dando vueltas y tiene que ver también con nuestra marcha de la semana pasada y tiene que ver con los saqueadores de nuestra Patagonia como es Joe Lewis con todos sus socios del aparato judicial también de la Argentina la deuda acá desde hace mucho tiempo se viene hablando de qué forma de qué modo se van quedando con nuestros recursos pues bien aquí están los mecanismos que utilizan la deuda es uno de ellos la deuda no solo apunta a que les transfiramos plata la deuda es también porque quieren garantías para llevarse nuestros bienes comunes los recursos naturales la deuda también no es cierto ese esfuerzo cotidiano de nuestro pueblo que termine las arcas de otro por eso compañeros la lucha debe continuar con más unidad con más organización por este objetivo les tenemos que decir a aquellos que sueñan con estar de los dos lados del mostrador con decir un poquito un poquito sí un poquito no que se van a salvar no compañeras y compañeros acá nadie se va a salvar de la realidad la realidad le va a pasar por encima y la historia también señalar que todavía faltan muchas movilizaciones no solo de esta magnitud y de este nivel de unidad con que está planteada esta concentración sino que necesitamos un debate mano a mano con nuestras compañeras y compañeros en el barrio en las oficinas en las fábricas en las escuelas en todos los ámbitos de actividad porque tenemos que competir para convencer competir contra los medios de comunicación competir contra el poder que quieren instalar un sentido común de que las deudas se pagan te darás cuenta quién está de un lado y quién está del otro que lo aprendan los Kirchner y los Fernández que lo sepan los legisladores todos cuando estampen su firma estarán estampados al lado de su nombre la condena histórica para todos los tiempos muy bien y lo último compañeros agradecerles para seguir creciendo en esta lucha seguir creciendo con las compañeras y los compañeros de todos los barrios seguir creciendo para construir una organización cada vez superior para que seamos capaces de dar esta pelea a sabiendas de que esta deuda es impagable a sabiendas de que esta deuda ni siquiera es legal esta deuda corre por cuenta de quienes la firmaron forma parte de las viejas traiciones que allá hace el siglo y medio tuvo nuestra patria siguen traicionando pues bien algún día se hará justicia luchemos por esa justicia patria o muerte ¡Los tenemos! Es hora presidente que quiebre esa tendencia que inauguró con Vicentín y siguió con la hidrovía es hora de poner el interés nacional y del pueblo por sobre todo los otros intereses del capital financiero internacional y los imperialistas de toda plaga suspenda los pagos avance con la investigación de la deuda meta presos a los que tenga que poner y sobre todo convoque al pueblo que si usted marcha en esa dirección iremos ahí apoyar todas esas medidas de lo contrario estaremos siempre una vez más en esta plaza y en todas las plazas del país fuerza compañeros esta lucha no está perdida se tiene que continuar y la vamos a continuar ¡Bravo! Bueno y esto es todo por hoy y nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano ¡Gracias!